Buena, buena, qué tal señores y señoras, estoy aquí una vez más con esta entrega, este video que le traigo, estas imágenes de la capital dominicana, Santo Domingo, y toda vez que me han traído a colación el hecho de que no hago video, algo digamos de más de media hora, y en esta oportunidad voy a hacer un video que sobrepasa las media hora, entonces básicamente le traigo este video como respuesta al pedido que me han hecho algunos amigos que me han inscrito, y es que este video aparte de ese primer propósito que le explico, yo lo considero bastante especial porque las imágenes que he escogido para traerle a ustedes son exclusivas, entonces dándole inicio pueden ustedes ver aquí a esta avenida que para mí es de las más quizás no concurridas pero la de mayor importancia en lo que por el asunto de lo que tiene que ver con las estructuras de mayor grado, las torres más altas de Santo Domingo y de toda la República Dominicana están localizadas justamente en esta avenida, ustedes pueden ver desde aquí algunas de las torres como la torre Anacaona, aquí está la torre Mar Azul, aquí está la torre Caney, en fin, unas cuantas torres que sobrepasan los 150 metros de altura, y yo creo que eso hace especial que la realidad de esta vía, de esta calle, de esta avenida, que de hecho se llama así, la avenida Anacaona, y está justo aquí, bordeando al norte del parque, bordea lo que es justamente eso, el parque Mirador Sur, que queda al norte del parque, entonces esto es lo que les traigo en esta oportunidad, el video como les digo va a ser un poquito largo precisamente como respuesta a lo que me pidieron, voy a, aparte de este lugar tan exclusivo que están viendo ahora aquí de la Anacaona, voy a dirigirme a lo que es el área de la feria, el área donde está la, el palacio de cambio de gobierno, que se llama el Congreso Nacional, entonces también la Suprema Corte de Justicia, van a ver el monumento a las Américas, aquí en la, en la avenida, que donde termina allá, en la calle del Mirador, del, 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 de la avenida George Washington, con el malecón, el famoso llamado malecón, y la Jiménez Moya, la Winston Churchill, completo hasta abajo, pues da allá, justamente a la, hasta la plaza, que le voy a presentar a continuación, que ha sido remozada, bien remodelada, y entonces, obstenta en la actualidad una, una limpieza, que es digno de nosotros, reconocer, verdad, no todo está perdido, en términos de lo que es la conducta, de la ciudadanía, en función de mantener limpia o sucia la ciudad, no todo está perdido, se han dado algunos pasos importantes, en algunos lugares de la República Dominicana, en mayor grado que en otro, pero justamente, lo que es, que van a ver a continuación, el área que le menciono, de la plaza Las Américas, pues está bastante, bastante limpia, se le puede decir así, muy pintadita, muy, muy bien conservada, en la actualidad, esperando que se mantenga así, pero, como le digo, aquí estamos justamente al frente ahora, de la, de la torre más alta, de la República Dominicana, e incluso más alta, de las Antillas, aquí en la capital dominicana, están las, las, los edificios, de apartamento, o de oficina, más alto, que tienen toda la Santilla, desde Cuba, al oeste, pasando por Jamaica, Haití, Puerto Rico, y las demás islas del Caribe, como San Tomas, San Croix, y demás, pues aquí en la República Dominicana, aquí justamente en la capital, Santo Domingo, están las torres, los edificios, las edificaciones más altas, que existen en todas las Antillas, y las, las mayores, y las Antillas menores también. Entonces, resaltando esa parte, que yo considero que es digno para, justo para nosotros los dominicanos, admirar, reconocer, y hasta sentirnos, hasta cierto punto, orgullosos, de, bueno, de esa, de ese mérito, que, que ostentamos, ¿verdad? Y aquí justo a la torre, justo a la torre más alta, que existe en la República Dominicana, que es, no es más que la Torre Anacaona, que tiene unos 40 pisos de altura, pero que además de los 40 pisos residenciales, pues tiene un área común arriba, que entonces le da mayor altura, por eso sobrepasa los 150 metros. Mientras nos reímos un poco aquí, con este, este vehículo, que parece como si fuera parte de una, de una película, porque en esta zona tan exclusiva, ver a este señor, que se me, este joven, que se, se dedica a comprar metales, y pasar por aquí, ¿verdad? Recogiendo, o tratando de comprar metales, pues causa un cierto nivel de risa, porque por esta zona, pues no hay personas que, que tengan, digamos, ese tipo de, de metales, de productos, como para salir a vender, porque las personas que viven por aquí, casi en sentido general, pues son personas de clase media alta, o ricos, sencillamente. Entonces, yo creo que está, este joven debe, debería de buscar otro, otro lugar, otra área, quizá barrios populares, donde pudiera alguna persona estar, todavía en este 2021, buscando alguna manera, de deshacerse de algún metal, que tenga, en desuso, en su casa, y no venir justamente aquí, a la Nacabona. Pero bueno, eso es parte del folclor dominicano, que en todas partes hay un dominicano, que se las ingenia, o para sobrevivir, o para, en este caso, ocasionar algún, alguna risa, a quienes lo vemos, actuando de manera propia, o impropia, en la mayoría de los casos, de estos personajes, que, que son ya típicos, y, y que forman parte, como le digo, de nuestra idiosincrasia, a nuestro folclor, como, como ciudadano, como nación. Entonces, este es el Parque Mirador Sur, aquí, justamente, a, al sur, de la Nacabona, y entonces, en los próximos minutos, me voy a dirigir, como le digo, a una extensa área, en la que ustedes podrán ver, disfrutar, de, del colorido, de lo último, que, que hay, que sea, que existe, en la capital, en términos de, modernidad estructural, ya sea, puentes, ya sea, avenidas, elevados, túneles, todo esto, lo vamos a recorrer, en, en algunos minutos, porque, este es el propósito, en este video, que les traigo, de, presentarle a ustedes, el área, de, una área, una amplia área, de lo que es, la capital dominicana, con relación, al metro, al, al, al metro de Santo Domingo, que es, de última generación, orgulloso, me siento, de que exista, en mi ciudad, también, me voy a, trasladar, a lo que es, el área, del metro cable, o teleférico, urbano, que existe aquí, en la capital dominicana, también, me voy a dirigir, a, por algunos minutos, voy a, presentarles imágenes, de lo que es, el, la arena, de Santo Domingo, o palacio de los deportes, como le conocemos, la media naranja, y, entonces, que la cual considero, de paso, quiero decir, considero, que es digno ya, la capital dominicana, de ser dotada, la capital como ciudad, ser dotada, de una, de una estructura, moderna ya, porque esta, este palacio de los deportes, el área donde se juega, principalmente, el baloncesto profesional, pues, creo que ya ha quedado rezagado, y más, si lo comparamos, con, con otros, otros coliseos, de otras ciudades, como el caso, de la ciudad de Puerto Rico, San Juan, que obstenta, un coliseo, de última generación, que no tiene nada que envidiarle, a ningún coliseo, a ninguna arena, de la que existe, en cualquier estado, continental, de Estados Unidos, no importa, en qué estado, esté, una arena, esta de Puerto Rico, pues, compite con cualquiera de ellas, en la nación americana, entonces, esa, quiero traerles, esa colación, para que, a ver, si ustedes están de acuerdo conmigo, creo que ya, hay más de 20 años de atrasos, aquí en la capital dominicana, en términos, con relación, a esos dos elementos, a la arena, de Santo Domingo, que necesita una arena, un palacio de los deportes, actualizado, a la altura de los tiempos, y, entonces, por el otro lado, el, un nuevo estadio, de béisbol, profesional, por dos razones principales, por esta, porque ya está, rezagado, si se compara con Puerto Rico, con, con México, ni se diga, a incluso, con Panamá, Venezuela, ni hablar, el, el propio, el propio, Colombia, en, allí es donde se celebró, recientemente, los Juegos Panamericanos, pues, dieron cátedra, de lo que es, tener un estadio, de la altura de los tiempos, pero yo creo, que ya es, raya en lo vergonzoso, que la capital dominicana, no tenga, un estadio de béisbol, moderno, digno, de representar, estos tiempos, pero bueno, fuera de eso, que es la parte negativa, pues, la capital dominicana, pues, entonces, como le dije, pueda, que está dando cátedra, de lo que es, las edificaciones modernas, con altura, eh, altura, por su arquitectonia, su, su, lo arquitectónico, que, 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 construida, y además, porque, por, por la, porque da cátedra de la altura, eh, que ostentan cada una de las torres más altas, que ya le mencioné, que son las más altas, de todas las Antillas, entonces, eh, dirigiéndome ya, a lo que será, el área, ahora siguiente, de la feria, el área, de los héroes, como le llaman, aquí, donde, donde ya me, me encuentro, que pueden ver aquí el banderío, y el congreso, ahí a la izquierda, la Suprema Corte de Justicia, y demás, es un área muy bonita, que quería traerle a ustedes, en este video, porque, eh, hay algunos de ustedes, que, me han preguntado, de este lugar, y aquí, por eso se lo traigo, además, hay otros, que han estado aquí, pero que no han tenido, la facilidad, por alguna u otra razón, de tenerlo tan cerca, como frente a su televisor, o en el caso, más frecuente, en el teléfono, pero si, si este video, lo pone en el televisor, en un plasma, de 50, 60 pulgadas, disfrutará, con el tamaño, verdad, a escala, de lo que aparece, en pantalla, en una dimensión, que le hará, revivir, tiempos, que usted ha estado, por aquí, y se va, casi a sentir, que se ha adentrado, a formar parte, de este, de esta realidad, de momento, que veis los ojos, formar parte, convivir, por minutos, como si estuviésemos, aquí todos, viendo las imágenes, que el lente, mío, en esta oportunidad, está captando, para ustedes, aquí, desde aquí, desde el área, de los héroes, o la feria, como normalmente, se le conoce, voy a dirigirme, entonces, al área, del puerto, de Santo Domingo, y la avenida a España, para ver desde allí, tomas, de la capital dominicana, que no mucho, de ustedes, han podido ver, algunos, porque no son, de la capital, y otros, aún siendo, de la capital, pues no se han detenido, algunos de ustedes, en este parque, donde yo pienso, ir, al lado, justo al lado, de donde está, la base, naval, de una de las bases navales, en este caso, aquí, del área de Santo Domingo, aquí, en la desembocadura, del río Osama, donde está, el puerto, San Susi, que se llama, el club naval, de oficiales, entonces, desde allí, hay una vista, de la capital dominicana, que algunos de ustedes, yo sé que no han visto, y que se van a agradar mucho, pues, cuando, cuando los próximos minutos, yo les presente, ese perfil, esa vista, de la capital, desde ese punto de vista, valga la redundancia, aquí, el área del, de lo que es, el centro de los héroes, es bastante llamativo, porque representa, una, una dimensión de modernidad, a la altura de los tiempos, puesto que aquí, justo, al norte, donde me encuentro ahora, en una esquina, aquí, al frente de la Lotería Nacional, ese edificio, que se ve a la izquierda, la Lotería, donde está localizado, la Lotería Nacional Dominicana, además, eh, otras instituciones, como la Secretaría, como la, la autoridad de, de, la autoridad de, de empresas eléctricas, está por aquí también, eh, el Instituto del Agua, hay, en fin, hay un sinnúmero de, de edificios, de, de público, eh, que las personas que no le conocen, pues, le, le, le invito a que vengan, y tengan contacto, eh, digamos, eh, físico, con esta área, donde, donde existen, eh, más de 15 instituciones, eh, nacionales, sus oficinas centrales, están aquí, en esta área del Centro de los Héroes, esto que están precisamente viendo aquí, justo al frente, es lo que les mencioné al principio, que es la, lo que se conoce como el parque, el monumento a las Américas, ven ustedes, la bolita del mundo allí, y, bastante bonito, las imágenes no me dejan mentir, por lo que les mencioné hace, hace un, un rato, un rato atrás, eh, de que está bastante cuidado, remozado, y demás, entonces, desde aquí, como les digo, voy a ir más adelante, al, al Metro de Santo Domingo, que aquí justamente está, una, dos subway, dos paradas, de, del Metro, donde, donde se puede, eh, verdad, abordar, el tren soterrado, aquí en, en Santo Domingo, la línea primera, que se construyó allá, por el año, dos mil y algo, dos mil, o a, dos mil cinco, me parece, que se inauguró la primera línea, eh, de la cual yo formé parte, en, en la, en, en el trayecto, eh, el trayecto de, de donde se, concibió, como tal, la, esa construcción, eh, que se hizo oficial, entonces, estuve, yo fui, por mi parte, de ese recorrido, y me hace sentir, hasta cierto punto, un nivel de orgullo, por, haberme, la vida, Dios, dado la oportunidad, de estar en el, en el trayecto inicial, entonces, eh, pero desde aquí, eh, si usted viene aquí, al área, al centro de los héroes, y, a, eh, pues aborda el metro de Santo Domingo, eh, en una parada, unos software, que, unas estaciones, que son, de última generación, la mayoría de las, que lo compone, los materiales son, eh, aparte de la estructura, que soporta, verdad, como tal, el soterrado, el túnel, eh, pues entonces, está evidentemente, el concreto, verdad, pero entonces, la parte ornamental, y divisora, de cada una de las líneas, es, eh, acero inoxidable, y cristales, de última generación, entonces, se puede ir, mientras vemos aquí, el mar Caribe, ya, eh, se puede ir, usted adquiere un metro, por aquí, por esta zona de la feria, donde encontramos ahora, centro de los héroes, y usted puede ir, y hacer el transfer, al centro, a cualquiera, a unas, a unas dos, diferentes estaciones, que hay, donde se hace, el transfer, a la otra línea, a la línea B, como se le llama, que viene desde el, desde el kilómetro nueve, de la autopista Duarte, donde justo, digamos, comienza, la avenida Kennedy, ahí usted se monta, donde le llaman, el kilómetro nueve, terminal de guaguas, interurbana, que van, en la mayoría de ellas, para el área del Cibao, usted puede, eh, hacer un transfer, desde aquí, desde esta área de la feria, donde me encuentro ahora, a, allí, donde está, el centro olímpico dominicano, lo que se llama, la parada, denominada, Juan Pablo Duarte, entonces, ahí usted puede coger, eh, hacer un transfer, coger el metro, que viene, de la otra línea, ya sea, que venga, que quiera dirigirse, en la ciudad, este oeste, hacia, el aluperón, el kilómetro nueve, digamos, si tiene que ir al área, donde se cogen las guaguas, que van, como le digo, los buses, que van interurbano, al Cibao, o, en su defecto, ir hacia el este, eh, con dirección, si usted quisiera ir a, por ejemplo, por mencionar algún, algún punto, a, lo que es el puente de la 17, o, el megacentro, ya, Santo Domingo Este, en fin, eh, es un metro de, de última generación, con una conexión perfecta, eh, pero ya, con este colorido del mar, aquí, quiero señalarle, que, los próximos minutos, como le dije, voy a dirigirme, entre otros lugares, al área, del puerto, aquí, ya, donde estoy, en la vista, que le mencioné, hace un momento, de la vista de, desde aquí, de la, la, la avenida España, frente a donde está, la base naval, de la marina de guerra dominicana, y le mencionaba esta vista, que no muchos de ustedes, han podido ver, puesto que, este parque, eso, está un poco, como escondido aquí, y no es muy habitado, no muy concurrido, por, por gran número de personas, eh, por el hecho, quizás, yo especulo, y digo, que es quizá, porque el área, no tiene, eh, digamos, negocios, donde, eh, pueda ir, la, la gente, eh, el tumulto de personas, la conglomeración de personas, a, conseguir bebidas alcohólicas, música, y demás, sino que es un área, que es un, 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 un trayecto, de comunicación, entre la ciudad, de Santo Domingo, eh, como tal, el área, específicamente, después que usted sale, del puente, del puente flotante, y si va en dirección, a Santo Domingo Oeste, a Santo Domingo Oeste, perdón, o en el, en otro caso, si usted se dirige a lo que es la ciudad Juan Bosch, o Boca Chica, La Caleta, o si tendría que ir al aeropuerto, pues, esta es una vía de, de acceso, y más que de descanso, o de, o, o un lugar como para la persona ir a, a pernotar, o a durar horas, eh, digamos, conociendo el área, es más bien una vía de acceso, que comunica un punto con el otro, entonces, pero yo, que me dedico siempre a estar buscando, como dice mi mamá, lo que no se, lo que no se me ha perdido, pues, estoy con lugares como estos, y, y entonces, me placer traérselo a ustedes, estos visuales, esta es, miren ustedes el colorido, allá al fondo, la ciudad de Santo Domingo, eh, se ven las edificaciones, aquí, desde la distancia, se nota, ya, el skylight, de la capital dominicana, desde el área, que estábamos hace un rato, hasta, a, la avenida Nacaona, se pueden ver, se pueden ver, las grandes edificaciones, y, entonces, aquí, como le mencioné, esta playita, eh, le uso el calificativo de playita, porque, ese diminutivo le cae, puesto que son unos cuantos metros, nada más, lo que tiene, de playa, y es justamente, un área no pública, es un área militar, eh, estratégicamente, eh, localizada, ahí, está la base naval, el club, el club de oficiales, de la marina, como le digo, y, entonces, es atracadero, de, de algunas, de las, de las fragatas, eh, que se utilizan para, para el, el monitoreo, el, 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 la, el monitoreo de las costas dominicanas, aquí pueden ver alguna de ellas, eh, esta área es un poco restringida, aquí, me permitieron solamente entrar aquí, no le gustaba mucho la idea, de que se hagan muchos, muchas imágenes de aquí, puesto que es un área militar, evidentemente, pues, hay que guardar respeto a eso, y yo, pues, en esa oportunidad, pues, quiero, eh, como ciudadano civilizado, que me considero, pues, quiero, eh, respetar, ¿verdad? Entonces, al tiempo mejor de agradecer, que me hayan permitido entrar a estos predios, que son exclusivamente militares, eh, hasta aquí les dejo el video, disfruten las imágenes a continuación, donde podrán ver, ustedes, como les mencioné al principio, el metro de Santo Domingo, el teleférico, y algunas otras cosas, que podrán ustedes disgustar, ver, y disfrutar, eh, quizás algunos de ustedes, eh, reencontrarse con ella, y otros que nunca la hayan visto, pues, entonces, en este caso, conocerla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!